Hola, buenos días, soy David, la mía de David Galindo, yo soy la voz que pone, que ponga vuestro vídeo, está grabando el vídeo mi hija Victoria, mirad, hoy tiene una cosita, los locales de los trepas que nacieron este de julio, hoy 22 de julio, 23 no sé que día es, Victoria que día es, 23 de julio, mirad que hermosos están, que campeones, ahí están la madre, el padre y los tres hijos, ya ustedes tengan un anillado, pues ya tenemos anillas, nosotros los voy a dejar sin anillar, que hermosos están, para que veáis, que cada viario es un mundo diferente, y estamos en 15 de julio, ahí están los machotes, que hermosos, se está grabando bien Victoria, si, bueno, pues voy a poner el agua, que sigue grabando, voy a poner el agua, a ver si no lo vive, solamente quería enseñar recesos, gracias por suscribiros a mi canal, a cada vez son mamás, y el que quiera, aquí estamos, somos una gran familia, un abrazo para todos, y sean muy felices, pongan un pie de la distracción, un abrazo.